Muy buenos días, son las 11 de la mañana con 40 minutos de este 29 de marzo. Desde nuestras oficinas aquí en Acapulco estamos grabando este mensaje que me parece muy importante hacerlo para que tengan ustedes los datos de cómo ha evolucionado esta enfermedad de coronavirus que tanto nos ha preocupado. Hay, por supuesto, noticias que no queremos dejar de datárselas con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Es necesario que conozcan noticias de todo esto. Le voy a pedir al doctor de la Peña, nuestro secretario de Salud, nos haga favor de darnos los datos, los números que tienen que ver con este asunto, tanto en el país, pero especialmente en el estado de Guerrero. Adelante, doctor. En Guerrero tenemos 48 casos negativos, 52 casos sospechosos y 10 casos confirmados. De estos 10 casos confirmados ya tenemos uno recuperado en Acapulco y uno recuperado en Chilpancingo. O sea, que después de la cuarentena ya sus resultados fueron negativos. Pero también es importante mencionar que tenemos una defunción que no está registrada en los datos del corte de ayer, pero aparecerán en la plataforma el día de hoy en el reporte. Una defunción con positividad para coronavirus. Tenemos nosotros, pues, estos son los datos más importantes que hasta el día de hoy tenemos. El día 27 nosotros veníamos con 7 casos. Hay 3 casos más que se localizan en Acapulco. Pues yo quisiera hacerles las recomendaciones nuevamente. El día de ayer el subsecretario de Salud, López Gatell, fue muy enfático ya. El tema es quedarse en casa, quedarse en casa, quedarse en casa. Y creo que es muy importante que todos atiendan a esta recomendación. Independientemente de la recomendación de quedarse en casa para evitar el contagio, también es muy importante que sigan las recomendaciones. Lavarse mucho las manos con agua, con jabón, con gel, con alcohol, con lo que se pueda frecuentemente. Hay que cuidar mucho a la familia, hay que ponerle mucha atención a los adultos mayores. A las personas que padezcan diabetes, a las personas que sean hipertensas. Todo este mundo, por supuesto, es muy importante ponerlo y ponerlo con mucho cuidado. Su amigo, su paisano, doctor Astudillo, está convencido que esta es una lucha que tenemos que dar entre todos. No es una lucha que solamente la tiene que dar el secretario de Salud, o el gobernador, o los presidentes municipales. Es una lucha que hay que darle entre todos. Hay que cuidar a nuestra familia y hay que cuidar a los demás. Es el papel que corresponde a cada quien jugar en esta gran lucha, en esta gran pelea, en la que tenemos que salir adelante. Y por qué no decirlo, quienes somos creyentes, con la ayuda de Dios. Hay que pedirle a Dios que esté con nosotros y que nos ayude. De mi parte, les mando un abrazo este domingo. Cuiden mucho a la familia. Quédense en casa. Quédense en casa, por favor. Atiendan las recomendaciones. Gracias. Gracias.